Y oye mi amor, voy a seguir bailando, el sabor de esa fría, quizá, con esa bamba Bolivia. Háganos una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar, esa morena cubana, todas ellas a sudar, baila este ritmo que locura, sabrosura, muévete mi nebra porque cerca de la cura, porque bailando toda reina donde quieras, con esa gracia con que mueves tus caderas. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana, baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas, baila como Juana la cubana, para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana, baila como Juana la cubana, si no baila a la Habana me quedo hasta las seis de la mañana, baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana, 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 baila como Ju Que bailando toda reina donde quieras Con esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Si no bailan a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso para que lo beba 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 Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Que la tumba en Juana, con su movimiento 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 La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso para que lo beba 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 Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Que la tumba en Juana, con su movimiento 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 Gracias por ver el video.